Lo que nuestro estudio ha demostrado es que aquellas personas que comen más chocolate no presentaron un mayor porcentaje de grasa corporal, como todos esperábamos, sino todo lo contrario, las personas que más chocolate consumieron presentaron un menor porcentaje de grasa corporal. Es un estudio observacional, hemos comparado dos variables observadas en un punto concreto, es decir, no es un estudio de intervención en el que hayamos aplicado o hayamos dado una cantidad concreta de chocolate y hayamos observado cuáles son las consecuencias en la composición corporal, simplemente una observación. Este estudio se ha hecho con sujetos que participaron en el estudio ELENA. El estudio ELENA es un estudio multicéntrico desarrollado en nueve países europeos, entre ellos España, y evaluó un total de unos 3.500 adolescentes entre 12 y 17 años de edad. En concreto, para nuestro estudio seleccionamos una muestra de adolescentes, un total de unos 1.500, porque fueron aquellos adolescentes que cumplieron o que tenían las variables que íbamos a estudiar, es decir, que tenían un registro dietético completo, medidas de la composición corporal completas y medidas de las actividades físicas que realizaron igualmente completas. Somos los primeros en demostrar esto, de hecho, un estudio parecido se realizó en adultos americanos y demostró esto mismo, es decir, que aquellos adultos que tenían una mayor frecuencia de consumo de chocolate mostraron un menor índice de masa corporal. Una de las limitaciones de nuestro estudio es que no hemos diferenciado entre tipos de chocolate, por tanto, no podemos atribuir estos beneficios o estos resultados solamente a un tipo de chocolate, es decir, se necesitan más estudios que puedan demostrar si estas consecuencias se deben a un tipo de chocolate o a otro. Por el momento, en el nuestro no hemos podido demostrar esto. Seguir trabajando en esta línea para aclarar muchas de las preguntas o de las cuestiones que han surgido con objeto de este estudio, sobre todo, observar si estas propiedades se deben solamente a un tipo de chocolate, como tradicionalmente se conoce o se ha sabido que estas propiedades se le atribuyen al chocolate negro. Quizás no solamente al chocolate negro, sino también sea el chocolate con leche el que tiene estas propiedades beneficiosas, por tanto, vamos a seguir investigando y viendo qué propiedades puede tener otro tipo de chocolate menos estudiado, como es el chocolate con leche. Mediante dos cuestionarios, dos registros de 24 horas en dos días no consecutivos, por lo cual obtuvimos una información general de la dieta del sujeto y la actividad física se evaluó mediante acelerómetros de forma objetiva. En este estudio, en concreto, utilizamos el índice de masa corporal como consecuencia de la medida del peso y la talla. También estimamos el porcentaje de grasa corporal mediante dos técnicas de evaluación, bioimpedancia eléctrica y plicometría y el perímetro de cintura que también se evaluó como representación de la grasa abdominal o central. Recomendamos, como en todo, un consumo moderado. Si es cierto que nosotros hemos observado que, al menos en nuestra muestra de adolescentes, aquellos que están en el tertil superior tenían un consumo medio de chocolate de 42 gramos y fueron aquellos precisamente los que mostraron menores niveles de grasa corporal. Por tanto, no podríamos dar una cantidad clara, contundente, pero sí podríamos pensar que una cantidad moderada estaría entre dos onzas de chocolate o cuatro onzas de chocolate al día, una onza equivale a siete gramos de chocolate repartidos a lo largo del día.